bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un vídeo especialmente para el mega cangrejo y para toda la gente que el día de ayer y hoy me estaban pidiendo recomendaciones con el tema de las tropas estatuas cuáles son las cosas más interesantes para mejorar antes que llegue el cangrejo y con el cangrejo también ok bueno el día de hoy también va a acompañar el amigo martín boom me va a hacer el aguante aquí para no esforzarme demasiado hablando ok saluda a tincho muchas gracias por la invitación y un saludo grande para toda la comunidad y ahora en este vídeo vamos a tratar de despejar todas las dudas que tengan con el tema del cangrejo bueno perfecto primero que nada vamos a hablar de qué se trata el cangrejo porque hay mucha gente que ni siquiera tiene idea de qué se trata el cangrejo cañonero ok tincho vos recordás un poco de los bonos que trae y todo eso pero la particularidad que tiene o por lo menos como ha venido la última vez es que teníamos varias habilidades de cañonera algunas que no tenemos que no tenemos a veces normalmente en la cuenta como es el hackeo remoto como es el rey y el citador de tropas de cabal o el super guerrero pero básicamente eso es lo que viene y va cambiando en ciertas fases la vez pasada cambió cada cinco fases es la habilidad que venía en la cañonera y es una octava habilidad aparte de las siete que ya tenemos de manera fija bien perfecto tincho el año pasado por ejemplo le voy a dejar una imagen en pantalla de lo que fue el año pasado que vino el cangrejo cañonero con el trofeo ya legendario y el año pasado bueno venía con las habilidades extra en la cañonera en la octava habilidad y venía con el bonus de más energía en cañonera cada 10 fases se venía aumentando un 50% o algo así cada 10 o 20 fases aumenta un 50% ya de la energía extra en cañonera y la verdad que era bestial porque teníamos mucha energía y no recuerdo el año pasado llegué hasta la fase 90 92 por ahí parecía que iba a estar fácil pero a la larga se me complicó demasiado no puede llegar a la 100 bueno pero bueno ya tienen una idea más o menos de qué se trata este este mea crap y acá tienen el trofeo lo tengo ya como como legendario por el año pasado obviamente que sí lo pude pero este año vamos a intentar llegar un poco más lejos bueno ahora vamos a hablar acerca de las recomendaciones primero que nada empezando por los niveles más bajos que siempre me preguntan con qué tropa o cuál es la mejor tropa para jugar el mea cangrejo vos tincho le puedes hacer la recomendación si básicamente todo va en relación a nuestra cuenta no si tenemos una cuenta peque en la cual sólo tenemos matones y sucas o sea si tenemos la tropa máxima matones y sucas iremos con esa tropita hasta donde lleguemos total tenemos 40 ataques disponibles para hacer si llegamos a la fase 10 si llegamos a la fase 11 12 ya va a ser bastante ventajoso porque son muy buena cantidad de recursos que tenemos una cuenta peque donde sólo tenemos matones y sucas las mejoras todavía no salen tan caras así que con tres o cuatro pases del doctor de cangrejo ya vamos a llegar bastante luego si ya tenemos tanquecitos aunque no tengamos médicos podemos llevar tanques con cabán con cabán y la representación de tropas que eso viene muy bien después este no importa que no tengan médicos chicos lleguen lleguen igual a cabán que también lo va a curar mucho si pueden meter dos tanques por lancha mejor obviamente mejorando las lanchas de desembarco dos tanques estos por lancha con cabán va súper súper bien y ya de ahí en adelante ya los niveles son un poquito más altos así que normalmente se ataca tanque médico granadero tanque médico viejo o full tanques normalmente vamos con bullying totalmente potenciado y con la habilidad de la bebida ahora los viejos han venido a ocupar un poco el puesto del azúcar y un poco el puesto de los granaderos porque tiene una puntería y el daño enorme aunque estén a nivel 1 igual sirven muchísimo pero más o menos esas son algunas de las configuraciones de tropas con las que se ataca el cangrejo primero en base a tu cuenta y después en base a la mayor cantidad de daño que podamos hacer perfecto como vos decías otra vez ahí los jugadores de cuenta pequeña matón y suca la verdad que siempre lo recomiendo porque para los jugadores de nivel bajo es la tropa que de nivel más alto tienen porque hay algunos que quieren jugar con tanques pero los tanques siempre lo tienen a nivel 1 y nivel 2 y la verdad que no da no renta mucho esa a ese nivel en cambio matón y suca capaz que ya lo tienen nivel 6 nivel 7 nivel 8 y capaz que renta mejor para las fases del mea cangrejo y como también dice el amigo tincho es suficiente con que lleguen a una fase 20 porque van a sacar un montón de recursos y para niveles bajos le va a terminar sobrando así que no se preocupen por atacar con una tropa que como tanques que capaz que no la tienen a nivel tan alto y no van a rendir tanto ok después bueno otra pregunta que me estaban haciendo los amigos algunos amigos que son cuenta de nivel más grande era sobre la configuración de estatua vos tincho que configuración vas a utilizar o cual configuración le recomendas a los chicos que son de nivel 50 en adelante con el tema de configuración de estatua que es muy importante para sacarle más provecho o llegar un poco más lejos en este evento del mea cangrejo cual es tu mejor combinación que recomiendas bien si tenemos una cuenta nivel 50 obviamente no la vamos a poder destinar al mea cangrejo no vamos a poder hacer la famosa cuenta cangreja porque obviamente todavía le falta bastante le falta cañonera le falta bomba le falta poder a los tanques le falta poder a bullets entonces normalmente la gente que está atacando en ese nivel está con una configuración de estatua de 6-4 no 6 de cañonera o 4 de daño a veces al revés porque hay gente que quiere hacer mucho más daño y la tiene muy clara con el tema de los humos y si no la configuración clásica 5-5 no 5 de estatua 5 de energía de cañonera y 5 de daño para una cuenta nivel 50 está muy bien ahora con el tema de las de la actualización que ha hecho que las mejoras sean bastante caras hay algunas personas que obviamente están poniendo una obra maestra de recompensa de recursos dentro de los cuales me incluyo y por suerte en la cuenta que tengo las lanchas casi casi al 24 me salió una de 50% me salió la máxima pero en el caso de que quieran poner alguna recompensa de recursos es bastante útil también sobre todo ahora que las mejoras son tan caras pero normalmente en una cuenta nivel 50 un 5-5 5 de energía de cañonera y 5 de daño la verdad que vendrían muy pero muy bien bien perfecto bueno ahí martín está haciendo algunas recomendaciones para jugadores de nivel podríamos también incluir jugadores de nivel 40-50 esa configuración de estatua de tener bastante energía y bastante daño de tropas es la mejor ya que obviamente que si ponen full daño la verdad que no van a tener el mismo resultado que un jugador que ya esté maxiado al 100% que ya tenga nivel 68 porque obviamente que va a tener más poder en la cañonera y tropas de nivel más alto entonces las estatuas ayudan mucho más ahora vamos a hacer una recomendación para los jugadores que realmente si ya están maxiados que son ya 68 e incluso que ya han conseguido el cuartel 24 y algunas mejoras extra no que configuración martín vos vas a utilizar en tu cuenta cangreja en la que vas a tratar de llegar más lejos bien en la cuenta cangreja me acaba de salir este bueno puede subir el cuartel general al máximo y puede subir también el taller de estatua así que tengo 11 estatuas pero lo único que hice fue agregar la de recompensa de recursos que sinceramente me hacía bastante falta por como ya te comentaba recién las mejoras son bastante caras después lo que normalmente se usa en el mega cangrejo es una sola estatua de energía una sola estatua de salud y el resto de daño normalmente se pone esa configuración ahora cuando a medida que van subiendo hay veces que hay que ver dependiendo del cangrejo si tenemos alguna ayuda de la cañonera si tenemos alguna ayuda de los bonus se pondría dos o tres de salud y el resto de daño pero normalmente se va con una de energía de cañonera dos o tres de salud y el resto de daño exactamente perfecto bueno la configuración en este cangrejo por ejemplo yo también ya me puse la obra maestra y me puse dos guardianes más para tratar de vaciar las lanchas antes que llegue el cangrejo ojalá que llegue pero la verdad que lo dudo porque me faltan dos lanchas más y ya el cangrejo llega en dos días ya no falta nada entonces obviamente la obra maestra como dice tincho la mejor opción va a ser que no la quitemos estas dos guardianes que tengo por ejemplo aquí las voy a convertir en más daño de tropas la salud de tropas con una obra maestra para empezar el cangrejo es más que suficiente cuando ya pasamos una fase 50 para arriba ya empiezan a venir los edificios con más daño más salud estructura y obviamente si llevamos las tropas si llevamos antorcheros llevamos tanques y no tenemos bastante salud van a terminar cayendo bastante rápido no vamos a poder llegar muy lejos entonces ya pasando una fase 50 se empiezan a colocar estatuas guardianes de salud de tropas como dice tincho pueden ser dos pueden ser tres ya dependerá de cuánto daño hacen las estructuras del mega cangrejo y hablando de la energía de cañonera para cuentas maxiadas la obra maestra con una sola obra maestra es más que suficiente aparte amigos en este mega cangrejo ya les dije que van va a venir energía extra para la cañonera así que vamos a tener de sobra si de sobra la energía para este cangrejo y bueno la obra maestra recompensa de recursos no la vamos a quitar porque una vez que se vaya el cangrejo igual vamos a tener que maxiar algunos edificios defensa del resto así que no vale la pena quitarla ok así que bueno aquí en la configuración para un jugador que ya sea realmente maxiado y que quiera tirar un poquito más arriba en el evento del mega cangrejo y quizás llegar a un trofeo legendario no así que perfecto bien ahora tincho la recomendación de tropas para los jugadores que ya están full los que van a llegar lo que van a luchar más que nada por hay muchos que quieren luchar por el trofeo legendario y para eso cuál es tu combinación tincho que vos recomendar para que lleguen a alguna fase 70 seguro la verdad que la fase 70 no está muy lejana si tenés una cuenta nivel ya con una cuenta nivel 65 y si atacás con una de cañonera 3 de salud y 6 de daño si atacás full potenciado creo que en dos potenciadas en 6 horitas podés llegar tranquilamente la verdad que hay que tratar de que Bullitt esté al mayor nivel posible la habilidad al mayor nivel posible para que llegue pero 163 o 172 esa es la configuración que casi están usando todos los tops la gente que sube los videos a youtube que llegan a la fase 100, 110, 120 van 163, 172 por ahí hay algún valiente que hace 181 una de salud, una de daño perdón, una de salud, una de cañonera y 8 de daño pero ya no quedan tantos porque como vos bien decís después de las 50 los edificios empiezan a hacer bastante daño Bullitt muere muy rápido y si Bullitt se nos muere automáticamente perdemos el ataque o perdemos varias tropas pero 163, 172 es lo que funciona muy bien para los cangrejos para los top cangrejos perfecto bueno, más que nada ahora la recomendación para los jugadores que no tienen la tropa inmediata porque obviamente no todos pueden pagarlo entonces ellos que van a tener que esperarse una hora para que se les vuelva a restaurar la tropa les recomendaría que utilicen tanques viejos vamos a ser más claro tres lanchas de tanques una lancha de médicos y el resto viejos con esa combinación van a poder llegar a una fase 70 sin tener que cambiar tantas veces las tropas porque casi todas las fases la combinación de tanques con viejos rinde muchísimo y casi todos los diseños caen con esa combinación de tropas y les recomiendo esto más que nada porque los que no tienen tropa infinita si en una base quieren atacar con fulan torcheros en la siguiente quieren cambiar a viejos en la siguiente quieren cambiar a otro combo van a perder un montón de tiempo y la potencia en las estatuas se les va a terminar en dos ataques o tres ataques entonces no vale la pena estar cambiando tanto si no tienen tropa inmediata y lo más seguro es que vayan con tanques y viejos una lancha de médico bullet obviamente estamos hablando para cuentas grandes con bullet y bebida energética con eso van a llegar les recomiendo eso para que lleguen hasta un trofeo legendario para la gente que no tenga tropa inmediata eso ya que les quede bien claro después otro tema importante tincho para las cuentas pequeñas recomendarles también que los almacenes siempre para las cuentas pequeñas siempre les hace falta espacio porque el cangrejo es un evento que te va a dejar un montón de recursos por más que llegues a una fase 15 o 20 nada más igual te va a dejar una banda de recursos entonces las cuentas pequeñas también les recomiendo que vayan mejorando sus almacenes todos los almacenes que puedan traten de subirlo al nivel más alto para que puedan recoger más recursos y que vayan mejorando ahí varios edificios caros si eso le va a hacer muchísima muchísima falta bueno tincho comentame un poquito vos vas a estar compartiendo el megacangrejo el día viernes si si el viernes voy a tratar de darle si si es que puedo si es que hay tiempo vamos a darle con tres cuentas hay una cuenta que es nivel este 20 ahí vamos a estar sacando con tanques a nivel 1 o al nivel 2 creo que están con cabal no vamos a hacer muchas fases obviamente así que ahí llegaremos creo que a la fase 8 fase 9 al toque pasaremos a la cuenta nivel 40 que ahí tenemos iremos también con tanques o por ahí algún creo que tengo viejo me parece que no pero iremos con tanques y y médicos con capitana hasta donde lleguemos y después ya dejaremos el plato fuerte la la cuenta grande ahí voy a tratar de llevar dos mecas por lancha dos atorcheros por lancha ahí vamos a dar un poquito de de show pero tampoco vamos a darle mucho con la cuenta grande con que lleguemos a la fase 30 o 40 ya con eso va a alcanzar dale perfecto yo el día viernes gente voy a estar haciendo el directo por la mañana porque voy a hacer el directo de un solo tirón de la 1 hasta la 70 porque ya después más tarde no sé si se va a complicar para hacer un directo a la noche no sé si voy a hacer directo porque a la noche la verdad que el internet anda medio fatal y no sé si me va a dar para hacer un directo el viernes por la noche así que directamente voy a estar haciendo un directo por la mañana compartiendo de la 1 hasta la fase 70 con mi cuenta principal nada más tampoco me va a dar tiempo para tanto y bueno por la noche si se puede voy a estar haciendo más fases del cangrejo pero como les digo lo más seguro que sea el viernes por la mañana ya que el internet funciona funciona mucho mejor por ahí porque bueno la gente se va a laburar y casi nadie utiliza internet entonces como que va mejor ya por la noche se me está complicando bastante con el tema de los directos así que bueno cualquier duda que les quede acerca del mega cangrejo de las habilidades que trae de cómo va a ser si tienen alguna duda de qué cosas mejorar o cualquier otra cosa que les haya quedado alguna duda acerca del cangrejo me lo escriben en la parte de los comentarios y nada como les digo ya también el torneo del cangrejo aprovecho para comentarte a vos también si tenés por ahí una cuenta el torneo del mega cangrejo amigos ese vídeo lo voy a sacar mañana y va a ser para jugadores de nivel 40-45 así que bueno atentos al vídeo de mañana que voy a estar diciendo en qué fuerza operativa nos vamos a juntar y todo eso y no se olviden que va a ser para el primer premio para el primer lugar va a ser Tropo Infinita y para el segundo Obreros Extra todo esto patrocinado por el amigo Kurti que me hace el aguanto ok? Tincho si vos tenés una cuenta de nivel 40-45 venía a participar para ganarte ahí un paquete de Tropo Inmediata no sé si tendrás una cuenta dale voy a ver si llegamos con el tiempo viste con el tema de los videos realmente se nos complica un poco y ahora que sale la actualización de las de Yoner la verdad que estoy haciendo tres videos por día me estoy un poco más arriba del auto pero te aviso te aviso si llego a alcanzar a meter una cuenta pero si no dale dale voy a hacerlo de 50 y ese video como les dije amigos lo voy a estar sacando mañana así que no se lo pierdan los que quieran participar ok? así que nada bueno gracias Tincho por acompañarme hacerme el aguante y ayudar un poco a la comunidad ¿no? perfecto Alfredo muchas gracias a vos también por la invitación y un saludo muy grande también a toda la gente y espero que el video les sea de utilidad si no ya saben dejan ahí las preguntas en la parte de comentarios dale perfecto un saludo gigante Tincho te mando un abrazo y gracias bueno amigos me voy despidiendo ya saben repito cualquier duda que les haya quedado para este mega cangrejo me lo dejan en la parte de los comentarios no se pierdan el video de mañana que va a ser muy interesante con el tema del torneo que va a estar bastante bastante copado así que nada un saludo para todos ustedes un abrazo y nos vemos en el próximo video